Atención los parranderos, yo los vine a aconsejar que tengan mucho cuidado con ese tal celular. Algo que a mí me pasó, ya se los voy a contar. Me invitaron para un parrando para que fuera a animar. Y conocí una muchacha tierna y espectacular. Como ella me regaló su número, yo lo tuve que grabar. En el teléfono mío no tenía dónde anotar. Como se llamaba Paula, llegué y le puse Pascual. Esa es la única forma que yo puedo despistar a una cuayma que yo tengo que no me deja de celar. Entonces me fui a mi casa con ganas de descansar. Dejé el teléfono en la mesa y yo me metí a bañar. Cuando me estaba bañando, el dicho empezó a sonar y mi mujer muy curiosa lo comenzó a revisar. Apenas leyó el mensaje, ella comenzó a temblar. El mensajito decía, eres muy especial, me hiciste todo divino, nunca lo podré olvidar. Pero leyendo el mensaje, se detuvo a meditar y escuché cuando dijo, se equivocó el tal Pascual. ¿O será que el hombre mío cambió su forma de actuar y después de ser sargento resultó ser mariscal? Más nunca, ¿eh?